Mi nombre es Mayimunga Villagómez, mi supervisor de soporte online en el área de operaciones y a lo largo de estos 10 años he tenido la oportunidad de trabajar en dos áreas como el contact center, el consolidador, aparte de eso que hemos tenido grandes desafíos y grandes cambios de los contact center. Los cambios y los desafíos han sido técnicos de gran complejidad en nuestra área y mi experiencia ha permitido desarrollar una sólida base de los conocimientos en diferentes edes, MADEOS, AVE y ECOYER, que es lo que utilizamos. Bueno, junto con el apoyo de nuestros líderes, quienes me han permitido desarrollar mis capacidades para resolver problemas de manera eficiente. Grandes cambios hemos tenido. Vamos a iniciar. ¿Sí? Bueno, iniciando este módulo, es el tercer módulo como soporte aéreo. Vamos a ir más a navegación de páginas, web de las aerolíneas y ya no tanto como a MADEX. Describimos el módulo, que son las plataformas de soporte de autogestión. Esta representa un avance significativo en la forma en que las empresas gestionan sus operaciones aéreas. Estas herramientas digitales nos permiten a los usuarios de manera autónoma y eficiente realizar una amplia gama de tareas relacionadas a la gestión de los vuelos, desde planificar el inicio hasta el final en tiempo real. Tenemos varios objetivos principales y cada objetivo está enfocado a cada módulo. Bueno, a cada tema, perdón. Como el tema 1, que es comprender a fondo las plataformas de autogestión de la empresa y sus funcionalidades. Y luego nos enfocamos a conocer la interfaz de cada plataforma, como Avianca Trade, como Latam Trade, Copa NDC y Soporte de Gol. El soporte de Gol es un poco más sencillo. Los más fuertes vendrían a ser las tres primeras. Y para ello desglosamos en diferentes temas. Ya vamos a empezar para no demorar, ¿sí? También tendremos actividad y como caso de estudio. Y esto tiene también un valor, una nota, ¿no? Nos vamos a generalidades. Bueno, y continuamos con la evaluación, que ya ustedes van a hacer la propia evaluación, así como el anterior módulo, ¿no? Bueno, pero voy a poner uno, mía. Así me habían puesto las chicas. Bueno, esta guía, aparte que tenemos la introducción. Dice, el primer tema, me estaba saltando. Conocer generalidades de los diferentes canales de soportes aéreos para la autogestión. Aquí vamos a analizar qué son canales desde un web chat de plataforma y sus características principales. Aparte de eso, vamos a ver los beneficios y la pronta respuesta que a veces nos dan las aerolíneas. Bueno, como objetivo es conocer la plataforma de soportes aéreos de autogestión en las líneas aéreas para resolver problemas técnicos comunes en el soporte de los clientes externos y internos. Bueno, como materiales tenemos el primer tema. El primer tema es soporte aéreo. A ver, aquí dice. En este tema explicaremos cómo la tecnología ha revolucionado la forma en que las agencias de viajes interactúan con las líneas aéreas. ¿Cómo era antes? Bueno, yo no soy tan mayor, pero antes era, o call center, porque teníamos, en ese tiempo había Aerozul, y menciono antes de Aerozul, antes de eso era todo manuales, libros y mediante mensajes, ¿no? Pero mensajes de correo. Luego se pasó a call center, las aerolíneas habían sus call center para este tipo de soporte, que más adelante vamos a ver el porqué y qué soporte utilizamos. Analizaremos los diversos canales de autogestión disponibles desde un web chat hasta plataformas web y su característica principal. Vamos a evaluar los beneficios de los canales de soporte para una mayor comodidad, eficiencia y la personalización del mismo soporte. ¿Qué es lo que hace Xtropical.com, nuestra empresa, cómo ha innovado el tipo de soporte? Y generalidades de los diferentes canales de soporte aéreo para autogestión como tema 1. Aquí. ¿Qué es una plataforma de autogestión? Es un sistema que permite al usuario gestionar de manera directa cualquier necesidad. Ejemplo, la página de internet de un banco que permite al cliente realizar una serie de acciones sin necesidad de ir personalmente o físicamente al banco, ¿no? o ir a la sucursal. Lo mismo ocurre con las web, las compañías aéreas o tiendas online como lo tenemos en el tropical. Nosotros somos la parte de atrás de ese tipo de soporte que damos día online. Y también las aerolíneas lo tienen. Han desarrollado ese tipo de proceso. Por ejemplo, LAN es una de las que mejor tiene ese tipo de soporte. School Center se mantiene. Y como canal que conocemos, la Tantre, que más adelante lo vamos a ver. Canales de soporte. Los canales de soporte aéreo son los medios a través de los cuales las agencias de viajes y las aerolíneas interactúan. En algunos casos, los pasajeros. Vamos a ver los links y las diferencias. Pueden ser tanto físicos o digitales. Esto nos facilita el uso. Por eso, la principal característica del fácil uso. El seguro es personalizado y tiene funcionalidades. Puedo pedir reembolso, puedo pedir cambio, puedo pedir algún waiver, un tipo de soporte de reprogramación o por cancelación. Pero son diferentes para estas aerolíneas. Aquí tenemos unos ejemplos de los tipos de canales. Como el web, los móviles, call center, oficinas de venta, redes sociales. Mensajería instantánea o los chatbots. ¿Qué es lo que más se ve? El call center que no se ha perdido desde el tiempo. Ahora tenemos los chatbots. Que primero entramos al portal de la aerolínea. Nos atiende el robot, pero luego ya pedimos un asistente. Una persona que nos atienda. Una página web que utiliza BOA, por ejemplo, redes sociales. Sí, redes sociales. Bueno, los beneficios también tenemos para los clientes. La comodidad, la autonomía. La comodidad nos ahorra el tiempo. Más que todo el tiempo. Y la respuesta es al instante. Y la autonomía es que nos dice, puedes procesar esto con este siguiente web. Y tú ya tienes el control de la reserva. Puede ser eso, ¿no? Y obviamente mayor control sobre el viaje, que es lo que mencionaba. Hasta ahí es el tema uno. Entendemos qué son. La diferencia de una plataforma a un canal de soporte. Eso es lo que quieren que entendamos bien. Sus canales de soporte de su plataforma. Del aerolíneo, por ejemplo. Y canales de soporte mencionado. Página web. Oficinas de venta. Igual en físico viene a ser su canal de soporte. Es como acá en Trópica. Tiene frondes, ¿no? Redes sociales. También hay otro equipo que atiende redes sociales. Los chatbots que nosotros los atendemos. Pero no es un blog. Es directamente un web chat para nosotros como área. Entonces, siempre cuando tengamos esa pregunta. No, me atendieron este. Bueno. Indicaron que la venta era con maleta. ¿Y por qué canal de soporte? ¿Por cuál canal de soporte? Este se comunicó. Por plataforma. Por WhatsApp. Entonces, tenemos que hacerle entender al pasajero. Al diferenciar. Esto nos pasa con e-commerce. El otro día tuvimos una llamada de un pasajero. Tengo por WhatsApp. Tengo los chats. Tengo la confirmación de que directamente ustedes me dijeron que era con maleta. Y sin embargo, fue sin maleta. ¿No? Entonces, hay que diferenciar y decirle. Por favor, me confirma. ¿Cuál es el canal de soporte que usted ha hecho en la compra? O sea, unos lo hacen por WhatsApp, los asesores. Otros lo hacen oficina misma. Y el soporte que nosotros damos es el web chat. O también llamada telefónica. Pero normalmente que todos queremos que quede registrado. Que utilizamos el web chat o el WhatsApp web. Entonces, más que todo era una introducción a lo que vamos a ver. ¿Ya? Por eso dicen, puedo ser atendido con un asesor, pero por WhatsApp, dicen. Entonces, ya lo derivamos a un canal de soporte. ¿Sí? ¿Qué plataforma es diferente? Plataforma engloba lo general. Y el canal de soporte es específico por el medio en el que se ha procesado alguna gestión. ¿Ya? Ahora sí, está un poquito claro, ¿no? Porque nos cuesta a veces dirigir los términos. Entonces, ¿por qué medio? Entonces, ¿por qué canal de soporte? O ¿por cuál canal de soporte es el que usted ha gestionado su compra? Las actividades las vamos a dejar al final, ¿ya? Porque lo vamos a ir asociando. ¿Está bien, Tatiana? Ya. Se apagó. Perdón, un ratito voy a cortarle. ¿Quiere que le traiga, tengo un cargador inalámbrico? Si quiere. No, no. Se apagó el teléfono. Ya, vámonos al tema 2. ¿Ya? ¿No lo tienen conectado? ¿Ya lo tengo? Lo tengo, pero hay cosas. Hay mensajes que no pueden ver. Vámonos con la guía del tema 2. Es súper cortito. Yo creo que lo vamos a terminar ahora. ¿Ya? Nos vamos con el canal de soporte específico Avianca. ¿Ya? La línea es Avianca y su nombre de canal de soporte es Avianca 3. Vamos a abordar la importancia sobre el canal de soporte Avianca 3, que es una herramienta diseñada para brindar asistencia y resolver las consultas y problemas para que puedan surgir. Bueno, los problemas que lleguen a surgir, ¿no? Como objetivo es conocer la interfaz de la plataforma Avianca para autogestión en la realización de soporte en línea. Avianca 3 es una de las... del canal de soporte, bueno, de la plataforma que tiene el canal de soporte. Es muy... Me encanta, ¿saben por qué? Porque no reciben llamadas telefónicas. Me asignan un caso y directamente es todo como si fuera un correo. Va y viene la respuesta. El objetivo de este... De este tema es conocer la interfaz del usuario, que ya lo hemos visto. Vamos a dar escape y voy a entrar al link. ¿Van a estar, Rosita? ¿Van a estar? Sí. Tenemos Avianca 3. No pueden cerrar su compu, ¿por qué no van a cerrar? No, no. Ya después ya vamos a ver. Avianca 3. No quiere entrar. Me quita. Para este canal de soporte con Avianca 3. Necesitan tener usuarios. Eso le vamos a pedir a los... Pensé que tenemos que pedir a la señora Sandrita sus usuarios. Ir avanzando, ¿ya? Hasta que caiga. Esta herramienta está diseñada para brindar asistencia y resolver las consultas. Estas son por correo electrónico y muy... Cuando la usamos, mediante llamada telefónica, pero es directamente al call center. ¿Qué vemos acá? Tenemos que crear las solicitudes. Para crear las solicitudes... Ah, usuario. Aquí. Crea tu solicitud. Tenemos cambios involuntarios. Exoneración de cargo por cambio de fecha. ¿Qué quiere decir? Involuntario. ¿Han tenido casos así? ¿De cambios involuntarios? Sí. ¿Por qué están aquí? ¿Sería... Si hay, digamos, algún evento natural, digamos, por lluvias o por... El aeropuerto está cerrado por alguna... Ya. Cuestión, ¿no? De coño. Tenemos también evento operacional. Los eventos operacionales... Bueno, exoneración de cargo... Por cambio involuntario. Sí. Puede ser... Eh... Causas naturales, como menciona Rosita. Y también puede ser una reprogramación, pero que no esté de acuerdo, ¿no? Está bien hacer... Puede ser los eventos operacionales. Eventos operacionales es una reacomodación de un... Habían que cancelar tanto ida y retorno. ¿Se acuerdan que teníamos un caso así y no ha respondido el pasajero, no? Que reacomodó las rutas internas, ¿no? Reacomodó las rutas internas y eso no coincidía en el itinerario. No coincidía en el itinerario, entonces ahí teníamos que hacer una reacomodación por evento operacional. Esta plataforma, Avianca Trade, la utilizamos para el normal... Mayormente para los casos Avianca Indici. ¿Qué significa? No entiendo que significa esta presión. Avianca Indici. Cuando se trata de Amadeus, igual hacemos consultas, pero ellos nos dicen... No, es como una guía, nos dicen, puedes hacerlo así e ingresa este mensaje o divide o llamar por... Pero por lo menos tenemos la consulta. Después tenemos los cambios voluntarios. Bajar por el chequeo, un cambio voluntario, una corrección de nombre, que es lo que con frecuencia hacemos los casos. Porque en Booking Pack nos generan los nombres de los infantes. Cuando ingresamos, normalmente ingresan las familias del tetel, pero coincide que tienen los dos apellidos largos que solo son permitidos 29 caracteres. Y ya no abarca el espacio del bebé. Entonces lo corta bien, Booking Pack, lo corta con la primera inicial o la primera inicial. Entonces ahí pedimos el pasaporte, que les abrimos el caso con la corrección. Este ambiente... Este es el cambio voluntario, ¿no? Sí, este es como voluntario. En algunos casos, bueno, no nos ha pasado que tenga costo, pero sí nos han ayudado con la corrección. Siempre cuando abrimos casos, no hay que garantizar que se pueda solucionar a ningún área, ¿no? Entonces, y esto puede demorar. A bien que empresas no lo tocamos, es directamente otro caso. Reembolso. Consulta estado de reembolso. Si bien aquí tenemos el reembolso, nosotros no procesamos. Nosotros podemos hacer una consulta de una revisión de solicitud de reembolso, pero a ver cómo está el estado, si ya salió la evolución. Porque tenemos casos de que la agencia solicita evolución, sale la evolución, departamento 1 no comunica que salió. Entonces, nos preguntan a la agencia que ya va un año, que no sé qué más, que no ha salido. Y aquí consultamos para ver el estado. Si está reembolso, entonces ya tenemos que reclamar a back office, ¿no? Y decirle, sí, ya salió la evolución, tengo la constancia que figura. Y directamente pedimos que lo programen a devolución. Muy poco utilizamos eso. Solicitud de grupos tampoco, no es nuestra área, pero lo veo en el área de grupos de Viviana y Berito, ¿no? Este avión cadire es para crear sus firmas, pero esto ya lo va a hacer la señora Sandrita. Otras solicitudes. Aquí es reporte de falla funcional. Yo he tenido un caso que ya voy peleando casi un año, de que Booking Pack no me permitió anular un boleto y ya pesaba a la medianoche. Entonces, yo lo abrí como un caso funcional y sí, recién me aprobaron que me van a devolver ese boleto. Pero es a reportarlo a tiempo, ¿no? Los respectivos print que no te dejo anular. Por un lado, vamos a la mesa de ayuda de Booking Pack, que ya lo han visto con la señora Sandrita. ¿Han visto, no? ¿Han visto hecha de Booking Pack? Sí. Ya. O sea, no entramos, pero ahí nos dijo que ahí podíamos hacer. Ya, entonces, por ejemplo, eso nos pasó como a las 11 con Jacqueline. Entramos y guardamos los print, los respaldos de que no nos dejaban donar. Ya eran las 12 menos tanto. Entonces, abrimos casos y pedimos devolución hasta voluntaria, pero igual nos negaron. Y esto iba y venía el correo como un falla funcional. Aquí les voy a mostrar. Iba y venía el correo para que... ¿Dónde está? Consulta falla funcional hace dos meses. Aquí, por ejemplo, van a ver todos nuestros casos. Este se hizo... Así empezó. Mira, hace seis meses. Pero era pues, ya después que me lo cobraron, ya empezamos a pelearla con Booking Pack y con Avianca 3. Que efectuamos la apertura de un caso con Argenway, que era nuestro proveedor Booking Pack. Y nos confirma que se envió anulado y teníamos el respaldo. Y para esto nos proporciona archivo adjunto, nos pasan las trazas, la revisión. Las trazas que son el respaldo, ¿no? De que todo lo que se hizo. Nos pasan las trazas y igual pedimos devolución. Le insisto. Enviamos los respaldos. Nos responden. Entonces, va y viene el correo y lo reporté como una falla funcional. Por último, acá nos dicen que... ¿Y es seguido o responden? Responden. Y esto, por ejemplo, si yo abro un caso, me llega el correo. Ahorita lo voy a buscar en el correo. Para que ustedes estén al tanto. Miren, aquí va y viene. Me llega el correo. Si yo no lo abro desde Avianca 3, me llega el correo que sí tuve una respuesta. Entonces, ya recién me voy a mi firma y valido que sí. Es casi como console que ya lo van a ver mañana, no mañana. El otro módulo. ¿Y van a poner eso ahí? Sí, aquí en la opción de... En este caso está cerrado, pero tiene una opción que se habilita para redactar. ¿Ya? Más que todo esto es por el tipo de soporte que ustedes saben, pueden dirigirse a estas áreas. Eso es con relación a las fallas funcionales. Después, otras solicitudes. Aquí, no. A veces, como dicen, nos probamos los casos de que hay duplicidad. ¿Cómo puedo proceder para meter a devolución? No lo anulamos a tiempo y cosas así con relación a otras solicitudes. Consulta frecuente nos ha pasado. Ahorita lo voy a poner acá como consulta frecuente para que lo vean. Consulta... Aquí tengo consulta estado de ticket, estado de ticket, evento operacional, consulta frecuente. Por ejemplo, aquí yo abrí un caso de un infante que se hagan... Y era Madeus, miren. Mi duda era porque como no lo hacemos con frecuencia de emitir un infante, ya los papás ya estaban emitidos, que hice emitir el papá ficticio y le pasamos la reserva al infante. Luego ya me responden. Hemos recibido tu solicitud. En cuanto tengamos respuestas, te notificaremos. Ahora yo le puse... Sería posible colaborar con el récord. Quería que le pase el código de los papás. Le paso el PNR a los papás. ¿Y qué hacen ellos? Me dicen, sí, está en proceso de tu solicitud. Y al final lo que hacen es ingresar un mensaje. No hay cómo ellos lo sincronizan, pero sí es respetable el mensaje que ellos ingresan. Entonces ya nosotros tenemos este respaldo. Yo no puedo poner el RM en los papás y decirle en el bebé y todo. Pero lo correcto es que tengamos el respaldo de los papás. Porque hemos tenido casos al final de contar de Gol o porque tenemos otro canal de soporte con Gol. Bueno, y ahí queda, ¿no? Pero también tenemos las... Bueno, no nos ha pasado con solicitudes de objetos olvidados, pero también hemos tenido esta recomendación no autogestrenable. Por ejemplo, cuando está cancelado el itinerario o tienen alguna recomendación en DCI, abrimos el caso para que ellos nos ayuden a reacomodar. De acuerdo ya la previa coordinación con el pasajero. Sí, estos vuelos... Le da la conexión y toda esa información. Acá en consulta de estado de ticket, vemos si el boleto está open o no. Nos direcciona el número de boleto. A ver si puedo bajar, pero no lo sé el apellido, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando ya está pulgado no me va a dejar ver. Otro boleto. Un boleto bien. Pero es súper sencillo. Abre el boleto y el apellido y le genera si está open o no. Un boleto, un boleto. Yo tengo un boleto. ¿Y apellido? Molina Vargas. Ah, ya. Está bien. Molina Vargas. Cuando nosotros anulamos en Booking Pack y a veces se cuelga y sigue girando porque siempre desconfiamos de Booking Pack un poquito, entonces nos venimos a la plataforma, al portal, y validamos que esté correctamente anulado o emitido, ¿no? Tal cual. Este es para agencias, pero también podemos irnos a mis viajes. Es 134. ¿Número de boleto? Sí. 21, 28, 55, 94, 0, 0. Nos vamos a consultar el boleto. Buenas tardes. Bien. Me dice, no se ha podido gestionar la consulta. Es que tú has hecho algún cambio con la aerolínea. Ah, sí. Sí. Es por eso que me sale crear consulta y me deriva abrir un caso. No me deja visualizarlo ahí mismo. Hay dos opciones, miren. Me deriva. O sea, si mi pasajero ya hizo un cambio con la aerolínea, ya. Ya no lo puedo visualizar. A ver, vamos a ver este infante, a ver si se puede. Este es 134, no. A ver, vamos a ver, solo para probar. 134 es Jiménez Gidi. No creo que se puede visualizar porque ya es pasado. Jiménez Gidi. Vamos a consultar. Ah, miren. Aquí ya lo está mostrando. Esta es la otra forma. Aún tenemos el control, no hay cambios. Y nos figura así. Incluso la hiata, ¿no? Se ha encontrado con éxito. Es diferente la consulta, ¿no? Claro. No me sale ni open, ni... Parece que solo usó la ida. Parece que solo usó la ida. Sí, pierda. El Bogotá-Santa Cruz no lo usó. ¿Por lo que es? Ah, es que era su... Barcelona, Bogotá, Bogotá-Santa Cruz. Normalmente aquí sale open o uses. Este como es pasado, miren, 19 de agosto. Ya no nos va a dejar visualizar la información que da. Pero por lo menos lo podemos visualizar. A mí me ha pasado en otras consultas que pidieron devolución. Y aquí seguía open. Y reclamaba y reclamaba a la agencia. Y nosotros cumplimos con subir a Process Maker. Pero era que en VAC no se había procesado. Entonces por eso también salía que tardó harto la devolución. Y ya entonces... Lo usamos para eso. Entonces nos aseguramos de que el boleto esté muy anulado. Porque sí hay pequeñas fallas en Booking Pack. ¿Ya? Vamos a continuar. Aquí hay ejemplos de cambio de boleto. En realidad todo lo que podemos visualizar. El estado del boleto donde nos podemos ir. Sí, es lo que estamos viendo. Es un resumen. Y aquí hay el tipo de... El listado de mis solicitudes, ¿no? Y cómo nos comunicamos. Porque nos llega el correo. Nosotros le ponemos el nombre de... O es como que es... O sea, tipo... Aleatorio. Es aleatorio. Ahorita le voy a mostrar más de mis casos que he abierto. O sea, por ejemplo, ahí hay feo que uno dice consulta frecuente. Ya. Y otro dice... Pero algo de frecuente igual. Ah, ya. Hay feo que... El reporte de fallas funcionales. Esa es una. O sea, el nombre es por defecto. El nombre es por el tipo de caso. Por ejemplo, en base a esto. Vemos para crear las solicitudes todos estos cuadritos, ¿no? Pues cambios, involuntarios, reembolsos. No es como que yo le puedo poner, digamos, preguntas frecuentes, boletos, tanto. No. Y recién aquí vemos el cambio involuntario. Nos despliega, ¿no? El por qué es involuntario. Hay que simplificar de acuerdo al caso. De acuerdo al caso. Ya. A ver, veamos acá con más solicitudes. Reporte de fallas funcionales. Esta es una exoneración por cambio. A ver, veamos por qué. Ajunté un certificado médico. Bueno, en todo le desglosamos la información que estaba enfermo y... Y siempre da respuesta. Sí, siempre nos da respuesta. Eso es lo bueno porque si nosotros no llamamos al call center y no hay un número de casos que... Que se le asigna yo. Y... ¿Qué es mejor? O sea, claro que acá tenemos todo respaldado, ¿no? Lógicamente, como dice. Pero para tener respuesta más rápido, digamos, si es algo súper urgente, es mejor que... Ahí sí ya llamamos al call y le decimos abrió un caso con el número de tanto, digamos. Pero muy poco llamamos. O sea, que lo ideal sería abrir primero el caso y así sea urgente y ya quedó mal. Sí. Eso sería el ideal, ¿no? Sí, pero no llamamos nosotros. Porque normalmente al abrir caso le decimos que tal. Porque igual el call nos deriva. Nos dice, este ha abierto un caso y está escalado. Lo mismo que volver a insistir en el chat, digamos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya me responden y me dicen, prácticamente cuando subimos un caso por enfermedad, vean el tipo de respuesta. Nos permitimos informarle que para la continuidad de su solicitud, nos adjunta el certificado de inicio y fin de incapacidad. O sea, que cuando estaba enfermo, hay que preparar. Y cuando terminó, también los dos tipos de certificados, de alta y de baja médica. Entonces, si el cambio se solicita después de los 90 días a su afectación, ya es un cambio voluntario. Prácticamente lo dice eso. En todo lo que... ¿Y el último correo sería el de abajo? Sí. ¿Sóbal de arriba o abajo? Sí. Entonces, ya le digo para el 7 de agosto, la pasajera sigue en reposo, es posible reprogramar el cambio en cuanto se recupere. Y digo, en cuanto tenga el certificado, este acta para viajar, ¿es posible reprogramar? Sí. Bueno, y me dicen, en cuanto tenga el certificado médico de reposo en capacidad de inicio y fin, recién vamos a poder. Tenga en cuenta que el waiver solo exonera el cargo por cambio. En este caso existe la diferencia de tarifa y impuestos. Y esto nos pasa con Indicin. ¿Por qué? Porque nos vamos a... Les voy a mostrar. Cuando es Amadeus, tenemos la opción de autogestionar y extraer un waiver. Gracias por... Bueno, pido que lo cancelen para que eviten el no show. Y al final me dice que en caso de que se marcara como no show, no se proporcionara un waiver. O sea, que ellos no lo van a bajar, lo van a dejar ahí. Pero ya yo advertí del respaldo. ¿Se entiende? Tenemos... Bueno, bueno, en la mayoría tenemos corrección de nombres y estado de ticket. ¿Qué me ha pasado? No he tenido muchos meses. Aparte de que peleaba funcional. Aunque fue que lo cobraron. Lleva un añito y ya recién empezamos a insistir que fue error. Ya descubrimos dónde fue el error. Por eso tardó como seis meses más. Y recién este mes pasado ya está en que no. Pasen los números de cuenta para que le devolvamos. Es harto, ¿no? Sí, es harto. Y bueno... Bueno, hasta ahí vemos el tema de Arianca. Pero ahorita quiero mostrarles dónde... ¿No hay más? No me acuerdo que había más. Bueno. Aquí quiero mostrarles dónde se van a ir para extraer el waiver. Por ejemplo, Rosita tuvo un caso de esa cancelación interna. Entonces, hasta que nos avise el pasajero y nos diga si quiero o no quiero. Tenemos otra opción de... Creo que es una funcional. De consulta frecuente nos vamos a guías y manuales. No, guías y manuales. Arianca Direct Indici. Portafolio. Producto Arianca UATP. Aquí, waiver vigentes. Entonces, aquí vamos a extraer los waiver vigentes. Cuando realizamos una remisión con waiver, lo único que nos respalda prácticamente es el waiver. Porque aquí estamos haciendo... Forzando una remisión a cero sin costos. Y toda remisión tiene que ir respaldada por un número de waiver asignado por la aerolínea. Entonces, cuando se trata de las remisiones o los cambios operacionales, que por ejemplo, Rosita tuvo el caso, con Avianca. Sí lo puedo reacomodar al itinerario correcto, pero debo utilizar este waiver. Por eso le dicen waiver de autogestión. Ya saben dónde irse. Consultas frecuentes. Y nos vamos a Avianca. Aquí. Guías de manuales. Aquí. Guías de manuales. Y waiver vigente. Waiber vigente nos lleva a presentar este... Es un PowerPoint. Aplica para clientes afectados que no hayan aceptado la reacomodación propuesta o sin alternativa de reacomodación. En este caso, sí reacomodaron a su itinerario, Rosita, pero no coincidían los tiempos de conexión. O sea, tenían minutos, ¿no, Rosita? Sí. Y no era correcto porque tenía que tener un buen lazo de tiempo de espera y de conexión. Entonces, nosotros tomamos el itinerario correcto, de acuerdo a los tiempos de conexión, y aplicamos una remisión. Eso viene a ser una remisión manual con waiver. Les adelanto, ha llegado un ADM porque tenemos con Gol, precisamente, solo por un número de vuelo, no fue correctamente aplicado ese waiver. Y sí, no están cobrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? Un proceso de remisión. Por ejemplo, los waivers tienen que ir antes del endoso original. Aquí hay dos tipos de endoso. Supongamos que este viene a ser el endoso del segmento 2. Estoy remitiendo a cero. Y esto tiene que ir así. Separado de un eslar. Supongamos que este es itinerario a Bianca, ¿ya? El waiver de autogestión viene a ser 10, 3, 9, 1. Entonces, yo lo tengo que poner al inicio. ¿Ya habías remitido antes, Rosita? Pero. ¿No? ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con calma cuando les toque el ejemplo. Pero noten que siempre viene un waiver, un respaldo que estoy forzando algo al inicio del endoso original. Este es el endoso original y este viene a ser mi endoso de waiver. ¿Eso sería como una revisión manual? Sí, es una revisión manual. Entonces, sí, lo hice por loco a Bianca, ¿no? Es altísimo. Así, pero correct name, ¿no? Ajá. Ya. Sí, ya lo ha hecho Rosita. ¿Ya? Entonces, igual vamos a tener cuidado. Que se los voy a mostrar más adelante en la DM para que tengamos ese cuidado. Y, bueno, leemos las condiciones y le dicen, podrán volar 8 días antes o 30 días después de la afectación. Entonces, tenemos listo. Si coincide todo el dato de acuerdo a mi reacomodación, es posible para mí aplicar este waiver. No hay necesidad que yo lo llame al call, le pregunte si es posible. ¿Cómo nos sucede con LAN? Con LAN todo el tiempo, como tenemos el chat, estamos acostumbrados a preguntarle. En cambio, aquí, Gavianca te dice, tienes otro tipo de soporte y estas son las condiciones. Entonces, ahí así dudamos, pero les cuento que el call no nos ayuda mucho. Nos dice, tienen ustedes el waiver de autogestión, está publicado. Es por eso que ellos lo actualizan. ¿Ya? ¿Me entiendes un poquito? ¿Está más claro? Y ya. Vamos a pasar a otro tema. Son súper cortitos. Otro canal de soporte. Es el tema 3. Es la Tantre. ¿Ya lo has usado, Rosita? Sí. Y es súper sencillo. Y es el más amigable de todos y el más desarrollado de todos. ¿Ya? Este vimos un poquito con la... ¿Con la señora Sandrita? Sí. Ya. Nos vamos a ir directo al... al material, ¿ya? Para ir avanzando. Como canal de soporte... El tema 3. Objetivo. El objetivo principal es que ustedes puedan usar siempre este tipo de soporte. Usar la plataforma Latantre por medio de los filtros para encontrar información específica para escalar problemas complejos al equipo de soporte avanzado. Es decir, ayuda a Latantre. Optimizando así su eficacia y autonomía en el manejo de la plataforma. ¿Qué hacemos? ¿Qué vieron con la señora Sandrita en Latantre? Bueno, lo primero que es fácil, ¿verdad? Uno lo encuentra además en Google y ya. Sí. No necesita un usuario. Sí. No necesita usuario como Avianca 3. Ajá. En Latantre siempre seleccionamos nuestra bandera porque ellos dicen, ¿cuál te contesta más rápido? Yo prefiero usar siempre la de Bolivia. ¿Por qué? Porque está la hora local. Saben que la cotización tiene que ser en dólares. Entonces, cuando estamos en otra moneda, en otra banderita, ellos te preguntan. Te preguntan y te dicen, ¿en qué país estás? ¿En qué moneda? Entonces, ahí se va. Se va el tiempo, ¿no? Sí. Luego, bueno, aquí tienen una imagen de la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a ver en tiempo real? ¿Cómo se firman? Sí, eso. Siempre usamos el IATA Agente 5. Que el IATA es 56, 500, 800, 13 como un número de carne. También tenemos. Ya. Como funcionalidad. ¿Para qué lo usamos? ¿No quiere? Mira, aquí está autograbado el de David. No sé por qué. ¿Para qué casos? Les explico que pueden utilizar. Realmente, algo como que nos dicen que era para cualquier tipo de consulta. O sea, directamente. Como llamar al congreso. Sí. Pero. Pero, pues. La mención, no caso en el principio de. Ya. Perfecto. No sé si. Tenemos. Hasta ahí llegamos con el. Soporte en DC. Que es lo que más consultamos. Uno. Cuando descargamos una factura de la plataforma. Si no figura el NID. Los contactamos. Y le decimos. Este es mi código. No me figura el NID. Y lo que hacen ellos. Para ellos. No usan la misma palabra. Usan root. Romeo Unión Charlie. Allá. Y acá es NID. Entonces, lo que decimos. Favor ingresar el root. Y razón social. Junto. Pero ellos lo ingresan como un mensaje. Cosa que cuando hacen la quinta. Quincena. El carguío de la factura. Valenciar. Eso figura en un mensaje. Hemos intentado nosotros descargar. Descargar varias veces el boleto. Y si llega a figurar. Porque hay unos pasajeros que no están tranquilos. Como mi colvia es fabuloso. Que no se va a ir. Que no quiero tener problemas con impuestos. Que voy a esperar. Y después no se quemó. Entonces, ¿qué hicimos? Ya escribí en la tantra. Ingresaron el NID y la razón social. Pero solo llegó a cruzar el NID. Y eso cae automáticamente en el 7. Lo que hice es descargarle. Y no figuraba. Ya les decía. Esperame un momentito. Descargué unas 5 veces. Y recién me figuró el número. Es una intermitencia que tiene el mismo portal. Pero quedamos tranquilos cuando ellos nos envían. No pueden enviar un print de que ya está ingresado. Y todo ese print. Nosotros le decimos. Si está ingresado. Si figura. Es nuestro mismo respaldo. ¿Ya? Consultas operacionales. No lo hemos utilizado. Porque normalmente todo coincide con los indices. No. En una remisión. Hemos hecho consultas. Por ejemplo. Me ha pasado. En una cancelación. No cancelación. No le dabas los tiempos de conexión en un itinerario LAN. Tenía maleta. Y ahí hemos consultado. Y nos dieron. Si puedes remitirlo. Era un amadeo. No era únicamente índice. Este era consultas operacionales. Era un amadeo. No. Nos dieron un waiver asignado. Para que lo pueda. Remitir. Ahora. Como yo. Este LATAN TRADE DE BONITO. Tiene. Que. Aquí yo le puedo poner. CORRECT NAME. Como Google. Y me muestra. La opción. Y el proceso. De un CORRECT NAME. Que voy a hacer. Correcciones dentro de la misma reserva. Con tres caracteres. O menos. Para casos GDS. Permite la corrección. De tres caracteres o menos. Y. Aquí le explica. Una vez realizada la corrección. El boleto debe ser remitido. De forma inmediata. Entonces le dan todo el proceso. A detalle. Incluso miren. Nombre. Apellido original. Como Santos. Como una S de más. Y una H. Lo puedo corregir a Santos. Y. Y. Se puede procesar. Entonces me dan los. Ejemplos. Hasta cuántos caracteres. Yo puedo cambiar. Corregir. Y. Tomen en cuenta. Que tiene. Un. Un. Ah miren. Gracias. Cuando el algoritmo. Detecta. La corrección. Que involucra. Más de tres caracteres. Cambia la extensión. O que se ha alterado. El orden de los caracteres. Fuera del rango. Platan. Lo identifica. Y lo pone. Como inválido. O sea. Yo no me puedo pasar. A cambiar. Más de tres letras. En el GDS. Porque estoy excediendo. El límite. Mira. Entonces. Ahí. Es cuando consulto. Con la Tantra. No son tres. Son más. Que ha pasado. ¿No? Son más. Y ellos ya nos dicen. Si. Puedes corregir así. Ahora. Se puede hacer. No puede ser siempre el letra. O sea. No puede ser el apellido completo. No. Si este fue. No. Más de tres. A ver. Cuando el algoritmo. Está. Que la corrección. Evoluca más de tres. Carácteres. Uh-huh. Cuando hay más de tres carácteres. Usamos el LATAM. No. No. Ah. El LATAM y el web chat. Sí. Exacto. Sí. Ok. Y ahí consultamos. ¿Qué puede ser? Ya ellos nos dicen. O lo haces una nueva reserva. Y te doy algún endoso. Pero es previa consulta. Porque el resto. Sí lo podemos gestionar. Miren. Podemos gestionar. Incluso nos dan ejemplos. Errores ortográficos. En nombre o apellido. Máximo de tres carácteres. Incluye la fonética. Como González. O González. Daniel. O Daniel. Y aquí nos da varios ejemplos. Incluso lo cuenta. ¿No? Uno, dos, tres. Nos cuenta los. Las correcciones. Aquí hay tres. Pero. Aquí vienen a ser cuatro. Entonces. Por eso que dice. En caso de que se ha cambiado un total de cuatro. Se eliminó una letra y el espacio. El apellido. Y se corrige dos caracteres. Más el nombre. Por lo tanto. El acuerdo. Con los criterios del algoritmo. Esta corrección no sería considerada válida. Es decir. Que esta corrección no es considerada. Y tenemos los ejemplos. Lo bueno. Que tiene aquí. Clarísimos. Sus ejemplos. Cómo podemos procesar. Y ahora. Proceso de la corrección. En una nueva reserva. Es utilizando. El waiver. Correct name. Yo hice una remisión. Correct name. Pero. Tenía. Lan. Y tenía. Otra aerolínea. Y la otra aerolínea. No había las mismas clases. Y ahí. Llegó ADM. Porque yo tenía que aplicar. Aparte de eso. Un waiver. Entonces. Yo corrí a cero. No le cobré la penalidad. ¿Por qué? Porque utilicé. Corren. ¿Qué tenían que hacer? Uno. Consultarle el proceso. Ahí se le iba a preguntar. Dos. Aparte de que. Yo sabía que podía usar el correct name. Hacía la corrección. Primero. Lo remitía normal. Cobrando todo. Utilizando el waiver. Exonerando. Pero sin hacer la corrección del nombre. Y luego. Ese remitido. Tenía que hacer otra remisión. Como correct name. O sea. Cualquier duda. Que tengamos acerca de un proceso. Que tengamos que hacer. Pueden consultarlo. Claro. Pueden consultarlo. En caso de que sea. Endic. En la primera opción. Pero en caso de que sea. Amadeus. Normal. Sí. Porque ellos ahí. Nos deriva. Nos dicen. Incluso nos pasan el link. Aquí puedes verificar. Sí. Nos los pasan. Pero nosotros queremos. Estar seguros. Y tener el chat. Por ejemplo. Aquí. Demoran abarto. Demoran. Sí. Demoran. Donde está. Aquí. Como lo dicen. Dijo que es por. Por algo. Porque te acuerdas. Que usted me estaba ligando. En un boleto. Me respondía rápido. Llego ahí. Sí. En un boleto. Por eso es que. El equipo. El resto del equipo. No usa la bandera boliviana. Usa otras banderas. Porque dicen. Esa me responde más rápido. Pueden optar por esa. No es nada penalizado. Solo que cuando implique costos. Ahí tienen que indicar a ustedes. Lo te dicen. En qué país estás. Y tú le dices Bolivia. Entonces ellos te pasan en la moneda. Pero incluso el otro día. Escuché que usted le decía. Que eran. Incluso respondían más rápido. En el de Bolivia. Claro. Cuando usaban la bandera bolivia. Sí. A mí me pasa eso. Me parece que igual. Es porque hay menos solicitudes. No creo que haya tantas solicitudes. Como en México. Como en México. Porque el doble de gente. El doble de población. El doble de agencia. El doble de todo. Miren. Depende de cada quien. Pues no. O sea. Por ejemplo. Puede ser que yo dos veces. Le haya puesto México. Y ya. Me fue bien. Vamos a hacerse por eso. Claro. También. ¿No? En todo este proceso. Todo lo que hablan en el chat. Con Latam. Les va a llegar así. Y resuelve. A el correo. Les va a llegar al correo. Eso. Me pasó creo una vez. Con Gol. Gol de paz. Así. Toda la conversación me he llegado. Pero. No siempre. Y tienen que tratar de guardárselo. Todo lo que ellos les pasan. Bueno. Si les llega el correo. Perfecto. Lo borran el print al problema. Pero si no les llega. A mí me llegó. Ajá. Como respaldo. Porque yo pedí un vuelve. Todo. Pedí que me llegue al correo. Nunca me llegó. O sea. Que tuve que volver a conectarme. Para que me manden el vuelve. Porque no lo anoté. Y si usted vuelve a conectarse. Ya es nuevo chat. Es nuevo chat. ¿Ya le da la historia? ¿Ya hace a este? No. Ni siquiera diciéndole. Ya hablé. Y me dije. No. Ese es el problema. Incluso. Ni con el número de casos veo. O sea. No hay una historia. Pasa que lo que me pasó en ese momento. Es que no me llegó la conversación. Y en la conversación tenía un waiver. Y tampoco tenía el número de casos, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces tuve que volver a pedirlo. Y aquí veo que le está diciendo a Arely. Veo que está más afectado el vuelo Bogotá-Cartagena con un segmento cancelado. Miren. Entonces le dice. Tenga en cuenta que la variedad de tickets es hasta el 30 al tanto. Y le manda la Tantrae como protección. Un link para que ella entre. Y utilice las excepciones, las generalidades de los adelantos y demoras. La aplicación. Excepciones comerciales. Cambio de vuelo. Routing. Y aquí está. Notas de respaldo. Un OSI. Y un EN2. Entonces le deriva al link diciéndole utiliza esta información. Por este chuche. Nosotros volvemos a consultar, pero podemos navegar en la web y extraer la información. Es su portal seguro de ellos porque acá ellos lo tienen actualizado. Entonces sería como que paso a paso. Sería primero consultar si tenemos la respuesta en la web ya. O si no, ir directamente a preguntarme. Miren, aquí yo le pongo como un Google Sketchul Chain. Y me dice. Cambio de cancelaciones involuntarias. ¿Cómo proceder? Protecciones pasajeros. Entonces, si yo no lo tengo aquí y no lo tengo claro, ya yo tengo que irme directamente. Y me vuelve a recalcar, no es el mismo link, pero mire. Siempre que remitas un boleto, recuerda ingresar los respectivos OSI y EN2. Los dos. Los dos sí o sí vienen. ¿Ya? Y aquí le da un ejemplo clarito, mire. OSI es mandatorio para el pasajero cuando él acepta la reacomodación. Acepta este número de vuelo para esta fecha. Y el endoso fue un Sketchul Chain, una cancelación o modificación. Y en estas rutas, cancelado o reprogramado. Aquí se abrevia. ¿Sí? Por eso le digo que el ATAN es más completo. Sketchul Chain, cancelación de vuelo en Bolivia, también he buscado. No hay. Entonces, ahí ya se fue directamente a preguntar. Sí, ahí ya le podemos preguntar. Lo que más utilizamos es el Corec Ney o el Sketchul Chain. Es para que ustedes aprendan a dirigirse. También tenemos los tutoriales. Que esto enlaza. Aquí lo voy a poner. Enlaza a los NDC. Si bien hemos tenido la capacitación del ATAN trade con la señora Sandrita. También aquí hay tutoriales en el que ustedes pueden buscar anular. No realizamos devoluciones por si acaso en el ATAN trade. Es directamente offline, ¿no? Búsqueda de reserva y emisión. Y en el video de la cárcel. Y en el video de la ANN. Gracias. 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 Ah, y manuales. Los manuales son súper, aquí lo vamos a ver. O también aquí mismo, ¿dónde está? Manuales. ¿Cómo hacer una reserva? ¿Cómo hacer una emisión? Un ancillary. ¿Cómo incluir un ancillary? Una remisión, una remisión involuntaria. No nos ha pasado las remisiones involuntarias con Latam Trade o Indicidirecto. Entonces, le pedimos a ellos y ellos nos lo hacen por WeChat. ¿Cómo anular? En eso son tutoriales y aquí son puros manuales. Vamos a crear una orden. Miren, a detalle. ¿Qué hago? Para una remisión, yo le paso la fecha. La remisión normal, nosotros la procesamos en plataforma. Pero cuando requiere algún waiver, ahí ya pedimos con ellos. Porque son ellos que lo hacen. ¿Ya? Entonces, miren, los manuales están súper detalladitos. Es para que ustedes digan, no me acuerdo de esto. Por ejemplo, una remisión, ¿qué es lo que nos cuesta? Paso a paso de la remisión. Seleccionando. Cambio de pasaje. Le muestra esto. Te pregunta, ¿es esta la idea? Entonces, le dan la nueva fecha. No se van a confiar. Nos ha pasado, hasta con la señora Sandeta. Nos ha pasado de que este le costó, y aquí decía cero y cero. Pero, miren, un paso más y recién sale el monto real. ¿Ya? Un paso más. A veces uno no quiere darle más porque tiene miedo de que se llegue a remitir. Entonces, no se va a remitir mientras no ingresemos la forma de pago. Eso nos pasa con aviancacopa.a. Entonces, súper sencillo. Ustedes pueden dirigirse al portal. Sigamos. Bueno, a lo que les mencionaba, ¿no? Corrección de nombres es como Google. Me encanta la tema. ¿Por qué es como Google? O sea, uno busca y tiene el resumen de todo. Ah, aparte que tienen las diferentes políticas, ¿no? Ellos publican y tienen al día sus publicaciones. Miren, como ejemplo, acuerdos interlineales, equipajes o requisitos de transporte en Chile. Normalmente actualizan con frecuencia. Sí. Con frecuencia lo actualizan. ¿Dónde está? Uno es este. Acá. Soporte, agencias. Y siempre es, para nosotros siempre es Latam 3. Porque hay otra que es de la página de Latam mismo, ¿no? Estado de vuelo, para ver si hay cancelaciones. Aquí las políticas y excepciones. Miren, esta es actualizada. Alternativas ante un paro en Colombia. Directo me sale. Le digo, tengo un itinerario. Cuando pasajeros en Colombia están, su vuelo fue cancelado y no tiene protección, yo le digo a Latam y Latam me va a pasar este link. Y me va a decir, puedes usar esta extensión flexible. Esta alternativa. Entonces, incluso me dicen que tienes un OCI. En este caso uno me está dando endoso o waiver. Ah, miren, este es el endoso. El endoso normalmente es corto, números o letras. Y el OCI también me respalda. Pero el que más, más cuidado es, es el endoso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aplicarlo? Lo vamos a ver con Calvaya Rosita. Viste un ejemplo correcto en América Negra. Con miedo. ¿Ya? ¿Se entiende? Es la más, la página más bonita. Sí. Vámonos al tema cuatro. El canal de soporte, Copa en DC. Nos va a permitir abordar la importancia de cómo agilizar la resolución de incidencias en Copa en DC. Y van a poder utilizar las herramientas, busquen en la plataforma para encontrar soluciones rápidas y precisas, mejorando así la satisfacción del cliente. Con Copa normalmente, aquí les voy a mostrar. Ya, como objetivo principal es usar la plataforma Copa en DC por medio de técnicas de búsquedas efectivas dentro de la plataforma para una resolución de problemas dentro del equipo, ¿no? ¿Qué ha pasado con Copa? Lo lindo que tenía es que podíamos llamar en línea cuando teníamos problemas con las remisiones. Ahora no, se ha suspendido. Y lo han derivado para abrir casos. O sea, al igual que a Bienca. Copa en DC, que es el objetivo que ya lo había mencionado antes. Lo bueno de Copa es que tiene su manual completo, súper completo. Y ese lo tenemos, el manual en nuestro correo agente 5. En la carpetita de manuales. ¿Ya? En nuestro drive. Hay que usar. Ahora lo vi. Si bien tiene su portal agencia, es Copa Air Agencia. ¿Ya? En Copa Air Agencia nos deriva para que abramos directamente caso. Lo bueno que también tienen actualizado sus políticas. Miren, lineamientos de pases digitales Copa a través de Mobile. Cierre puntos de venta en Nicaragua. También nos actualizan con los waivers. Y nos podemos registrar. Nos registramos y nos llega el resumen completo. El resumen completo de las noticias. De los comunicados. Por ejemplo, actualización del cierre. A ver, necesito un waiver de esto. Aquí, miren. Nuevo lineamiento para ventas con tarjetas Visa en Uruguay por migración. Y aquí tienen su tipo de tarjetas, su proceso de pago, código que utilizan. Bueno, en realidad es que no va a aplicar para nosotros, pero ellos publican mundial, ¿no? Exoneración por intubios en Colombia, que es lo que nos vimos en la exoneración para vuelos que hemos tenido con Copa hacia Venezuela. Y querían reprogramar. Nosotros podríamos reprogramarlo sin costo de acuerdo a estos lineamientos. Temporalidad. Aplica esta placa. Las ciudades afectadas. Y los lineamientos, miren. Hay dos tipos de waiver, ¿no? Hay dos tipos de waiver. Miren, se mantienen efectivos dos waiver y aplicarán acuerdos a la fecha de emisión del boleto. Según los detalles. Este permite un cambio por afectación y este waiver diferente permite hasta tres meses una remisión. Y el waiver sería el que está... Los waivers son estos de aquí arriba. Son diferentes números, miren. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos boletos emitidos solo hasta el 29 solo le permitían cambiar una vez. Y si estaban dentro del 30 de julio al 30 de septiembre, aplican este waiver y pueden cambiar hasta tres veces sin costo. ¿Y por qué se lo respetan en sucesión? Esto es por la suspensión temporal de vuelos hacia y desde Venezuela. Ahora, los lineamientos y la limitación que ponen. Como esto eran pasados, julio, le dicen, solo puedes cambiar una vez. O sea, estaban un stop y estaban realmente muy encima a la fecha de las afectaciones. Y estos, uh, ya estaban pasados. ¿No? Entonces, antes de aplicar algo, debemos leer si está dentro de prácticamente de los lineamientos y mi PNR está, cumple esos lineamientos. No es nomás remitir. Sí, lo va a poder remitir. Tal vez era... No, porque si yo era como diferente, ¿qué pasa? Claro, hay que... Sí, acá le pusieron. Ajá. Hacen... ¿Llega DM por eso? Sí, llega DM. Llega DM porque estamos aclarando mal un waiver. ¿Ya? Es por eso que también, siempre cuando aplican un waiver o algo, o lo ven con la señora Sandrita o conmigo. Porque así validamos dos veces la información. Incluso dicen, lean anexo, lean anexo. Períodos de temporada, ellos tienen su temporada, tienen sus ciudades alternativas en las que puede aplicar. Entonces, lo correcto es leer completa la notificación. ¿Ya? Esto cuando ustedes se registren, se pueden navegar y registrarse. Los lineamientos resumen. Por ejemplo, a mí me llega todo el resumen de comunicados porque a veces dejo uno leído. Y todos estos comunicados lanzaron en agosto. Entonces, ustedes pinchan y directamente los derivan. Resumen. Visualizaciones, conexiones en Centroamérica, Copa D. Entonces, lo bueno es de que estamos al día con las notificaciones. ¿Ya? Desde pequeño. Seguimos. Este es el link del manual. Y también el manual lo tiene. Lo bueno del manual. Es que está todo. O sea, como para que no preguntemos. Definiciones. Copa da tres tipos de soporte. Uno. Incluso las palabras. Miren. ¿Qué es un ADM? ¿Qué es un Ancillary? ¿Qué es un API? La interfaz de programación. ¿Qué es un MD? FCA. NDC. One Way. O sea. Miren cuántas páginas son. Son 117. Y nos da una introducción a Copa Connect. Que Copa Connect viene a ser el NDC. El Copa NDC. Vamos a seguir para que luego sigamos conjunto con el manual. Una introducción de Copa Connect. Es la que le había mencionado. Es la mejor manera de que las agencias de viaje puedan acceder al contenido. Porque ustedes si están en el manual. Apegan el cursor. Y nos deriva el link. O sea. Está enlazado. A través de Copa Connect. Nuestras agencias afiliadas. Podrán proveer a sus clientes las mejores ofertas. Y contenido de manera más innovadora. Y eficiente. Está disponible para las agencias de viaje. Que decidan establecer esta conexión. A través de las siguientes opciones. Copa Connect Direct. Copa Connect Web. O Copa Connect Teach Partner. Nosotros usamos Copa Connect. Web. ¿Sí? Que es el NDC. ¿Qué nos permite? Es un mejor acceso al contenido. Y servicios para las agencias. Promociones de ventas exclusivas. Es muy diferente. A la disponibilidad de vuelo que vemos en Amadeus. Que vemos normal. No aplica Copa Vacacional en Amadeus. No sé si ya le han mencionado. No aplica. Entonces directamente todo en NDC. Acceso a productos adicionales como Ancillary. Lo único que tenemos para venta Ancillary Copa es asiento. Maleta es en aeropuerto o en el web check. Evitar recargos por recuperación de costos en las reservas. Es decir, de gastos en la distribución. Que ella le ha mencionado. ¿Cuál es la diferencia de un NDC a un GDS? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿De un NDC a un GDS? Ajá. ¿Un boleto NDC a un GDS? ¿En general la diferencia? ¿De un precio? Sí. Sí. ¿Se hubo? ¿En principio? El precio es mucho más barato que... Empezaríamos por el precio. Pero también las regulaciones, digamos, se diferencian. Después podemos... Un NDC a un GDS solo ahora actualmente solo podemos ver los que salen desde Bolivia. O sea, si no salen de Bolivia y no salen de Bolivia. No. Si no salen de Bolivia, tiene que ser directamente de otra forma de decirlo. En ese caso, cuando no salen de Bolivia, no lo vemos. No es ninguno de los dos. Es lo mismo. Pero es precio. Es precio y su forma... ¿Sobre más de precio? Sí. Precio y la vacacional. Precio es menor costo, menor gasto para Copa. Porque prácticamente Copa te ofrece su propio sistema. Claro. Lo que digo de lo de las salidas de Bolivia, básicamente, es simplemente por la plataforma. No lo vemos en el GDS, pero sí en el Consul. Pero es por lo que es proveedor. Proveedor. Pero en este caso vendría a ser NDC y GDS Madem. Menores transacciones improductivas y menor riesgo de recibir un ADM. Entonces, cuando hacemos la búsqueda en plataforma Copa en DC, lo vemos todo casado, ¿no? En cambio, en Amadeus, hay la opción de descasar y ese sujeto a auditoría, ¿no? Bueno, y el estatus de las agencias Copacone, que nos permite una relación más cercana con el soporte, ¿no? Era lo que mencionaba del call center más dedicado. O sea, tenemos un tipo de soporte específico, así como la Tantrey en DC, como Avianca Trey en DC, igual Copa tenemos el tipo de soporte. También tienen sus lindos tutoriales y son súper explicados si no quieren visualizar el manual. ¿Ya? Los tutoriales. Igual, como una web en inicio, miren, aquí quiero hacerles notar algo. Cuando yo me voy aquí al icono Copa, me voy a un Copa normal. Tengo que irme al Copa como si fuera agencia de viajes. Entonces, ¿cuál es el primer link que utilizamos de Copa? Es Copa Air, agencia. Y si se mantiene aquí, miren, agencia, GS. ¿Ya? Seguimos como agencia. Se dice en check-in. ¿Puedo pasar ese link para que lo ancleamos ahí? Claro. Para tenerlo. Ahorita se lo voy a pasar. Ahora quiero ver un ratito que vean los tutoriales. Tutoriales de la interfaz Copa con el web. Hay tutoriales. Y todo, miren, la función de la búsqueda de tarifas, que es lo que a veces nos cuesta, de buscar disponibilidad. ¿Ahora qué es lo que a veces nos cuesta? La vida. ¡Gracias! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos... Aparte de los tutoriales tenemos el Centro de Servicios Connect. Aquí era lo bonito porque nosotros pinchábamos el centro de contacto y nos derivaba la bandera de Bolivia y nosotros ya podíamos hacer la llamada vía web, pero esto fue suspendido temporalmente. ¿Qué utilizamos? Mira, incluso hay solicitudes de soporte técnico. Este es el que utilizamos en tutoriales manual de procedimientos Copacone, que es el manual que les mostré en la misma página, ¿está? Preguntas frecuentes y el contacto. Voy a cerrar esto. Seguimos con noticias y comunicados para las agencias, lo que les había mencionado, ¿no? Es el link y el call center. Esta es la opción que utilizamos... que utilizamos vía web y que lo utilizamos en el call. Los números los tenemos aquí, ¿no? De todos los números de la red línea está aquí. Nos da la opción de que utilicemos la opción de Connect Mile o el programa Endic y Copacone. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué les parece? Te gusta más Latam. Igual a mí me gusta más Latam. Bueno, y como último canal de soporte, tenemos... Ay, no, es este. 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 La capacitación de información. ¡Eh! ¡No! Pareciera que subió dos veces sin querer el... Ajá, me falta uno. Este es el cinco. Ya estaba triste ya. Mi cuatro, mi copa, el cinco y mi guía. ¡Ay! La ha subido mal. Perdón. Pero se me hace que es solo el nombre. Porque abajo... Fíjese. Abajo dice Gol. No. Soporte Gol dice. Ajá. A ver, tema cinco. O sea, solamente se ve que... ¡Ay! En nombre. En nombre. Ya estaba triste. Ya. Este canal de soporte es bien limitado y... Y... De Gol no es. De Gol no es. En realidad, se suspendieron, ¿no? Las llamadas del consejo y tenemos este tipo de soporte web chat. ¿Pero funciona mejor? Este canal. Sí. Funciona. Funciona mejor. Nos vamos a la página principal, pero es Gol Agencia. Van a diferenciar el ícono de la agencia para agencias así. Y no el robot. Le sale un robot y no nos sirve ese link. Es ícono de un web chat. Ya. Bueno. Nuestro objetivo principal es usar la plataforma de Gol. De soporte de Gol. Pregunta. Sí. ¿Y cuándo nos saldría el robot? Ahorita, ahorita. Vamos a entrar. Esperamos un ratito. Ok. Con las herramientas de recursos disponibles para aplicar estrategias de resolución de problemas de manera autónoma. ¿Qué utilizamos con Gol? Igual hemos tenido casos de reacomodación. Y es lo que más utilizamos con ellos. Porque dicen, sí, puedes reprogramarlo en estos vuelos sin costos. Miren. Voy Gol. Agencia. Este es el ícono. Pincho. Al inicio, sí me responde el robot. Pero yo tengo que insistir en el chat. Yo le pongo ayuda. Luego dice. A ver. Es el robot. Sí nos responde. Sí nos responde el robot. Pero necesito ayuda. Ah, le salió. Ah, le salió. Ay, no. No da. No, ya no quiero, dicen. No, no quiero. Eh, cambios. Ya. Introduzca el nombre del producto. ¿Cómo modifico una reserva? ¿Aún necesitas ayuda? Vean que al principio es un robot. Entonces yo le tengo que decir sí para que me derive a un asesor. Habla con un colaborador. Eso. Antes que agencia de viajes de otro país. Luego agencia, ¿no? Ponemos agencia y lo ponemos siguiente. Y acá en el que fue emitido el boleto, ¿no? Ahí. Todo hay que llenar. Agente5.com Bueno, ya me abrió una carpetita y me dice dime el idioma. En qué idioma quiero conversar. Y te voy a transferir a un agente. Y listo. Y me deriva a un agente. Congol. Vámonos acá. Bueno, acá. Ese es el link. Tiene su web chat, pero también tiene su horario de atención. Miren. De lunes a sábado de 8 a 8. Y domingos de 8 a 6. Hora local brasileña. ¿Sí? Bueno, hablamos con un colaborador. Insistimos hasta que nos dé la opción del colaborador. En estos casos, es súper corto. En estos casos, nos pasa por reacomodación, por corrección de nombre, que es similar a la situación de la TAN. Nos permite estos tres caracteres. Y nos ha pasado. Excedían los tres caracteres. ¿Qué nos dijo Gol? Comprar un nuevo boleto. Y este ingresa a la devolución. ¿Se puede ingresar si es devolución? ¿Pero cuánto tarda? Y se ingresa, pero de acuerdo al FQD. Si es que permite. Porque es una devolución voluntaria. Y directamente esto tiene recargos. A veces le cobran el 100%. O sea, no le sirve de nada. Bueno, y hay que esperar hasta que me atienda un agente. ¿Qué hacemos? En este caso, preferimos pedirlo con ellos. Porque no estamos tan seguros como con Lan, con Avianca, que todo el tiempo actualizan sus lineamientos, ¿no? De corrección o de devolución. O Sketchul Chain. Gol, lo bonito que tiene es un Sketchul Chain. Un waiver, un endoso. Y se lo podemos pedir a ellos. Tenemos los links. Normalmente de ese rato lo imprimimos. Pero lo correcto es buscar o directamente pedirlos al WeChat. Porque tal vez tengan algo en cambio. Y hablando de eso, les quiero adelantar. Bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Díganme. No, la verdad que sería bueno que entremos. Y si nos pongamos a alinear. A navegar. A navegar. Para poder navegar. Claro. Y las situaciones en las que ahora enciendan sus compu y van a dar su examen. ¿Qué les ha parecido? ¿Mejor? Buena ayuda. Buena ayuda. Tati. 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 Tati Ana. Van a dar su evaluación. Ah, ya. Párense. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué me decías? A ti. Es que van a dar sus evaluaciones las chicas, ¿ya? Ah, ya. Hemos terminado todos los temas. Era súper tonto. ¿Verdad? Uh-huh. Y bueno, buenísimo, entonces. Este, entonces, ¿van a darlo ahí o...? ¿Lo van a dar a la sala, no? Sí, que lo den ahorita. Ah, ya. Listo. Ya. ¿Se mantiene el link? ¿Ah, el link? ¿Se mantiene? Uh-huh. ¿Se mantiene? ¿Se mantiene?